Yo no sé a vosotros, pero me lo estoy pasando increíblemente bien esta temporada de Fórmula 1 De verdad, o sea, llevamos como 158 carreras sin un safety car No hacen falta los safety cars, no es divertido ver coches chocándose Hablaremos de lo de Pérez y Sainz, que hoy sí se han chocado Pero ha sido virtual safety car, si no me equivoco, al final no ha llegado a salir un safety Seguimos con la estadística, pero... Pero nos está pareciendo muy divertida esta temporada Nos está pareciendo que cada carrera es imposible de predecir Quién va a ir especialmente bien, quién va a ir mal, quién va a estar en la victoria Ahora llevamos un par de carreras que son McCain y Ferrari Las que parece que se reparten las victorias Pero, por ejemplo, hoy Pérez estaba delante de Verstappen O sea, está la temporada Da un gustito esta temporada ¿Os acordáis que tal que en la cuarta, quinta carrera del año? Yo lo decía, no me escondo, yo decía Estaría guapo saltar ya 2025 Por mi parte, que alargue en 2024 otras 10 carreras más O sea, yo no quiero que acabe esta temporada Cada vez se está poniendo más bonita, cada vez se está poniendo más interesante En fin, vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado en Bakú ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Zons Oye, he visto que muchos veis los vídeos, os gustan Porque es imposible que no os gusten, vaya, mi contenido es increíble Y no le dais a suscribiros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Os costan dinero? ¿Os cobran? ¿Alguien os cobra dinero por esto? Yo no os cobro, eh Si alguien os está cobrando dinero por suscribir Avísadme que llamo a la policía, eh Aquí es gratis Suscríbete, suscríbete si te está gustando el vídeo Ahora mismo no, porque no sabes todavía qué opina la carrera Pero en un rato te va a gustar Puedes ir anticipándote, vale, así que nada Suscríbete ahí y me sigue en todas las redes sociales Que está en la descripción también Y te echas, te haces el completo La jugada maestra, ¿no? La auténtico, la auténtica triple corona Del éxito en la vida Seguirme en todas las redes sociales, eh Es muy fácil de conseguir, la verdad Que espavile Fernando Alonso Bueno, voy a dejar de tocar la mesa Que siempre me cargo el plano de cámara A ver, hay que hablar de Fórmula 1, señores Hay que hablar de lo que ha pasado En la carrera hoy de Bakú Una carrera divertida Una carrera en la que realmente no han pasado tantas cosas En cantidad de cosas Ha sido una carrera relativamente normal Pero en la que todo lo que ha pasado Ha sido interesantísimo, interesantísimo Entonces voy a poner por aquí Como siempre, que me gusta a mí Los resultados de la carrera, vale Voy a comentar, pero rapidísimo Lo que no le importa a nadie Y nos vamos con lo tocho, vale Ya os lo digo Eh, Sunoda Sunoda ha tenido que abandonar el hombre Porque le ha hecho un agujero Stroll en el coche Intentando adelantar como un melón Eh, que bueno El pobre no sé cómo ha aguantado tantas vueltas Así que nada, Sunoda afuera Y Stroll también ha tenido que retirar el coche Saiz y Pérez me lo dejo para luego Vale, no quiero hablarlo todavía ahora Eh, Bottas Los Sauber cerrando parrilla con tal Mira, es que no voy ni a perder tiempo aquí Lo siento, vale O sea, no voy a perder tiempo por aquí Eh, los puntos No, miento Sí quiero mencionar Quiero mencionar Eh, mucho mérito A Berman Que ha sido capaz de puntuar En su segunda carrera en Fórmula 1 Y el otro día leí una estadística de alguien No me acuerdo de quién Que decía que Berman podía ser El primer piloto de la historia En puntuar en sus dos primeras carreras en Fórmula 1 Con dos equipos diferentes Un récord de estos raros Pero que lo va a tener Berman Y que dudo que alguien se lo quite Porque tampoco es normal que tus Dos primeras carreras en Fórmula 1 Sean con dos equipos diferentes Así que muy bien Berman En general muy bien todo el fin de semana Apenas ha cometido errores Quitando dos libres tres Eh, ha clasificado muy, muy cerca de De Julio Muy bien Oliverman De verdad, muy, muy bien El, el piloto inglés Tiene buena pinta este chico, eh La verdad Y, y, sinceramente Independientemente de que a mí me guste Magnussen Y le haya echado de menos en esta carrera Yo creo que Haas no ha echado de menos a Magnussen Ni un poco Este fin de semana Pero ni un poco Con el nivel de, de Oliverman Igual están deseando que le sancionen otra vez Eh, fijad lo que os digo Y Hamilton Noveno, bien Salir de pitlane Porque ha decidido cambiar motor ¿Vale? Y sor, me ha sorprendido Lo mal que ha ido Eh, con ese motor nuevo Quiero decir Para tener un motor nuevo Y no dejar de ser un Mercedes Ha sufrido mucho Hamilton No ha sido una carrera cómoda Para Hamilton en absoluto Y de hecho Eh, queda noveno Y consigue puntos Por el choque de Sainz y de Pérez Al final Si no se queda fuera de puntos No ha sido una carrera Para nada buena de, de Lewis Hamilton Si lo ha sido Si lo ha sido Si lo ha sido De Franco Colapinto Y de los Williams Albon y Colapinto Han conseguido puntos Luego hablaremos también un poco más de Albon Porque ha sido protagonista En varios momentos de la carrera Un momento en el que estaba delante de Norris Y Norris estaba Eh, defendiéndose de Verstappen Mientras Norris agregaba un stint De neumático duro Ha estado muy, muy bien En el piloto El piloto anglo-tailandés Pero muy bien Colapinto también Había un momento que parece Que sufría mucho con las gomas Pero luego ha sabido reponerse Y ha quedado Ha quedado octavo En una En una posición Bueno El primer argentino En puntuar en la Fórmula 1 Creo que en 32 años Me parece haber leído la estadística Y Y muy bien Cuatro puntos De Colapinto en el campeonato Que, que oye Pues, pues Hay muchos que más carreras No los han conseguido ¿No? Así que Muy bien Por, por Franco Colapinto Y imposible Una alegracia por este muchacho Que se está ganando el respeto De mucha gente del paddock Y yo de verdad No es el vídeo este Para hablar de ello Pero de verdad Que empezaría a Sorprenderme mucho Que Sauber No apostara por él Eh, de verdad O sea, entiendo Que tienen a Pulcher en su cantera Entiendo que Malone Y en F2 No lo está haciendo mal Entiendo que Eh, Bortoleto Les llama mucho la atención Pero es que este chaval Esos son tres Tres incógnitas Por el momento Vale, son tres incógnitas Este chaval Como se está adaptando A la Fórmula 1 Y al lado de un álbum Que no es precisamente De los pilotos malos De la parrilla Yo creo que tiene mucho mérito Lo que está haciendo Colapinto De verdad Me parece una locura Y no es por ser argentino No es que me busque el aplauso De los argentinos Hombre, argentinos Si venís suscribiros A tope Pero no Creo que es innegable Que lo que está haciendo Colapinto No es normal Para un Rocky No es normal Adaptarte también a la categoría Y en un circuito Que no había corrido en la vida Colapinto De verdad que no lo veo normal Así que Me alegro muchísimo Puntazos para Williams Se ponen delante Lo tengo por aquí Se ponen delante De Alpine En el campeonato de constructores Cuidado Porque Alpine hace unas carreras Parecía que ya había encontrado La forma Y que lleva a puntuar más a menudo Por el momento Van a tener que adelantar a Williams Yo creo que Williams No va a llegar a Haas Creo que no Porque van a estar en la misma liga Pero creo que esa octava posición Williams la puede certificar Esta temporada Veremos Veremos que pasa Y Fernando Alonso Vamos a hablar de Fernando Alonso Porque es que si no Vamos a ignorarlo Y me niego Porque Fernando Independientemente de que la posición real Habría sido octavo Sin el accidente de Sainz y Pérez Tened en cuenta que todas estas posiciones Eran realmente dos menos No quita Que haya vuelto a ser el mejor del resto Con un coche Que no estaba para ser el mejor del resto Williams Corría como un demonio en recta Y era un coche bastante rápido Mirad No sé dónde están los dos Williams Y Haas también estaba muy bien En esta carrera Y por detrás luego venían Norris y Hamilton Haber tenido a Hamilton detrás Es de un mérito increíble Lo que pasa es que Insisto Hoy Hamilton estaba incómodísimo Con el coche Y bueno Norris evidentemente No le ibas a No le ibas a frenar Pero Fernando ha hecho una carrera De esas Que está haciendo muchas En esta En esta última etapa En Fórmula 1 ¿No? Desde Desde que Aston Martin No es competitiva Muchas carreras en las que Si bien cuesta destacar Que ha hecho bien Fernando Alonso No deja de ser Increíblemente meritorio Colocar el coche ahí Colocarlo sexto ¿Vale? Colocarlo Poderse Haberse podido defender De un Albon Que venía al final Con unos neumáticos medios Mucho más jóvenes que los suyos Y haberle mantenido Todo el rato A más de un segundo O sea Lo que ha hecho Fernando de aquí Está muy bien Es una carrera silenciosa Que se llama ¿No? Carreras de estar de Pues lo ha hecho muy bien Fernando Aunque no haya hecho Ninguna maniobra De cara a la galería Ha corrido solo Ha gestionado Lo que se le da muy bien a Fernando Las ventajas que tiene Ser también el piloto Más veterano de la parrilla ¿No? Pues que gestionas mejor que el resto Que sabes Controlar el ritmo mejor que Mejor que el resto Cero fallos Unas vueltas brillantes El otro día en clasificación Que le permitieron salir delante Una muy buena velocidad De punta del coche Que también le ha permitido Defenderse bien Carrera muy buena De Alonso Y muy buenos puntos La verdad Para él y para Para Aston Martin Es verdad que Alonso No está en ninguna pelea En el campeonato del mundo Pero en ninguna En absoluto De hecho tenemos por aquí El campeonato No está en pelea Ni por arriba Ni por debajo Porque mirad el décimo Quien es Que es nuestro amigo Lance Stroll Y está A la mitad de puntos O sea que no tiene nada que hacer Ni para arriba Ni para abajo Alonso Alonso No está Entonces bueno Le queda disfrutar De la temporada Y dosificarse Que no viene mal Con la edad que tiene Lo que pasa es que Él no se si comprende La palabra dosificarse No puede parar De hacerlo bien Y ahora si vamos a hablar De uno de los melones importantes ¿Vale? La buena Buena eh No voy a decir buenísima No voy a decir espectacular Pero si buena Carrera De Lando Norris Creo que es importante Reconocerlo Creo que ayer Le cayeron palos Yo le di palos en directo Porque comete un error Aparte de la bandera amarilla Que levantara el pie Y tal por Ocon Ya había cometido un error En la entrada de esa recta Que habría que ver Si le habría permitido Pasar a Q2 Pero aparte del error De tal de salir Décimo séptimo En principio Pero al final Décimo quinto Por la sanción De Gasly Y de Hamilton Quedar Cuarto Tiene mucho mérito Era sexto ¿Vale? La posición real Era sexto Pero quedar cuarto Creo que tiene mucho mérito En un fin de semana Así En un circuito como Bakú Esquivar accidentes Todas las peleas Que ha tenido Haber salido bien Es verdad que su primer Sting de duros Ha sido muy raro Porque al final Él ha salido con duros ¿Vale? Un poco en contraposición Del resto de pilotos Que si estaban Colocados en un sitio normal De la parrilla Y él ha estado tirando Al principio Pero no iba especialmente rápido De hecho Le ha costado mucho Superar el ritmo Por ejemplo de Albon Que decías Pero que hace Norris Con el ritmo de Alex Albon O solo cuatro décimas mejor Cuando debiera ser Bastante mejor Que el ritmo De un Williams Y ha estado así tal Un poco atascado Y luego de repente Albon Ha entrado a boxes Antes que él ¿Vale? Unas pocas vueltas Antes que él Y esas vueltas En las que Albon Le ha dejado hacer tapón Que todos pensábamos Que igual Norris Se había quedado Detrás de Albon Aposta Para tener de res Y defenderse de Verstappen Pero la realidad Es que en cuanto Albon Le ha desaparecido Delante a Norris Norris Ha empezado a tirar A un ritmo Que decías Bueno pero los duro Se los acaban de poner Ahora o que está pasando aquí Vale Ha empezado a tirar Un ritmo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y ha estado buscando Un poquito Ha estado llamando a las puertas A ver si había suerte Y salía un safety car Pero no le ha salido Ya llega un momento Que ha dicho Bueno pues paro A falta de 12 13 vueltas Para el final Quizá 15 Perdón A falta de 15 vueltas Para el final Ha parado en boxes Vale Y ha puesto neumático medio Y ha empezado a volar A volar Porque la misión de Norris Aquí Después de salir Décimo quinto Era quedar delante De Verstappen Evidentemente no ibas a ganar No ibas a llegar al podio Estaba muy difícil Bueno casi al final Pero tenías que Quedar delante de Verstappen No porque lo que no se puede Permitir Norris Es no acabar delante De Verstappen Todas las carreras Hasta aquí a final de campeonato Ha empezado a recortar Ha empezado a recortar Yo por un momento digo No va a llegar Va a ser la típica Que se va a quedar cerca Pero no va a llegar Pero si Ha llegado Yo creo que también ha llegado Porque Verstappen Ha estado muy perdido Este fin de semana Yo he visto un Verstappen Flojo Quiero decir Para empezar hemos visto Un Verstappen peor que Pérez Que esto es algo Que no ha pasado En toda la temporada O sea En toda la temporada En este año El año pasado Hubo dos momentos puntuales Uno de ellos fue Bakú Precisamente Ha estado todo el fin de semana Peor que Chico Pérez Y Norris Ha llegado a Verstappen Y le ha adelantado Con una facilidad Con una facilidad Verstappen ni se ha defendido No sé si he pensado también En clave de campeonato Un poco Verstappen Adelante aquí no pasa nada Sigo teniendo un colchón Increíble en el campeonato Porque claro que sigue Teniendo un colchón Increíble en el campeonato Pero Se ha quedado como Nos hemos quedado Un poco como bueno Pues la adelanto Con bastante facilidad Y quedaban dos vueltas Por el final Ha sido antes Evidentemente Del accidente de Sanici Pérez Menos mal Que ha llegado En la de Norris Porque se llega a esperar Una vuelta más Y no puede hacer El adelantamiento de Verstappen Por el virtual Por el virtual safety car Entonces Buena carrera De Norris La verdad No voy a decir buenísima Porque quizás Hubiera sido capaz De quitarse Albon antes La posición de Russell No la pierde Y habría subido al podio Lo que habría sido Una carrera para mí Perfecta De Lando Norris Pero aún así Bueno Tampoco hay que ser Tan quisquilloso Creo que hace bien Le mete tres puntitos Con la vuelta rápida Que se ha llevado también El piloto inglés Y aunque lo ideal Era recortarle Mínimo de 7-7 Pues bueno Más vale recortar Que no recortar En esto estaremos Todos de acuerdo Así que Ahí se queda Lando Norris Pongo por aquí El campeonato 254 puntos Frente a los 313 De Verstappen Sigue estando lejos Evidentemente Sigue estando lejos Pero poco a poco Seguimos con las esperanzas De mundial La verdad Yo creo que sigue habiendo Mundial Sobre todo Más que por la distancia De puntos Que es grande Por la diferencia De rendimiento Es que Red Bull Sigue sin estar Hoy Pérez estaba muy bien Hoy Pérez En el Red Bull Parecía segundo O tercer coche Pero hoy Verstappen No estaba Y si Verstappen Ha dejado de comprender El coche Red Bull tiene un problema Gordísimo Pero gordísimo O sea A estas enturas de temporada Ya no vale Que sea Pérez El que entienda el coche Lo tiene que entender Verstappen Y parece que Conforme ha ido avanzando La temporada Sobre todo Estas últimas carreras Es Pérez El que está comprendiendo Mejor el coche Que Verstappen Y se está acercando A Verstappen Tiene un problema Muy serio aquí Red Bull Y yo no sé vosotros Pero a mi me parece Que se está poniendo Este mundial Un poco Mundial 2009 No sé si algunos Eres muy jóvenes Pero en el mundial 2009 Jenson Button Empezó arrasando Ese mundial Con el Brown GP Un coche perfectamente legal Vale Perfectamente legal Una máquina perfectamente Cumplida Todas las etiquetas Las tenía Pero por lo que sea Una serie de Maliciosas personas Decidieron Boicotear Al bueno de Jenson Button No estoy transversando La historia vale Es así No es que me guste Mucho Jenson Button Es que fue así tal cual Y dijeron Eso del doble difusor Está regular Y el caso Un equipo también Bastante Bastante pelado Económicamente Este Brown GP Que apenas puede evolucionar Y la segunda mitad temporada Se resumió en Muy buenos resultados De Red Bull Con Vettel Ganando carreras y tal Y recortando Muchos puntos a Button Muchos puntos a Button Button que al final Terminó sufriendo Ganó ese mundial Pero terminó sufriendo Hasta la última carrera Para ganarlo Un mundial que parecía decidido 4 o 5 meses antes Este mundial Para mí Se le está poniendo cara De aquel Pero yo creo que aquí Va a salir ganando Lando Norris Creo que aquí va a salir Ganando Norris Porque para empezar Hay siempre más puntos en juego Que en aquella época Que a Button Le salvó bastante La El hecho de que fueran 10 puntos por victoria Y creo que Tenemos Tenemos mundial De verdad es que creo que Tenemos mundial Y que va a ser muy parecido A ese año 2009 Tengo yo esa pedra Desde hace unas cuantas Unas cuantas semanas Pero No hemos hablado Ni de la victoria Si os fijáis Llevo 10 minutos de vídeo Y soy así yo Este Esto es el calor de contenido Que seguís ¿Vale? Bienvenidos No hemos hablado De Leclerc No hemos hablado De Piast Y no hemos hablado Ni de Sainz Ni de Pérez Lo he ido ignorando No sé si os habéis fijado Ha sido bastante sutil Entonces Por cierto En el campeonato Queda Carlos Pérez Y Russell Empatados a puntos Fíjate Bueno Ahora hablamos de esto Vamos a hablar De la pelea por la victoria Si os parece Hablamos de la pelea Por la victoria Y luego ya nos metemos Con la polémica De la carrera Que es el accidente De Carlos Sainz Y de Checo Pérez ¿Vale? Estoy leyendo titulares Estoy leyendo personas Decir que hoy Ha nacido una estrella Con Oscar Piastri Y me parece injusto Con Oscar Piastri Creo que Oscar Piastri Ya hace tiempo Que demostró Que es una estrella Creo que Todos le seguimos Tratando un poquito Entre comillas Entre algodones ¿Vale? Porque al final Es solo su segunda temporada En Fórmula 1 Y nos cuesta Darle el estatus Que quizás está demostrando en pista Pero creo que es momento De darle a Oscar Piastri El estatus que merece Y el estatus que merece Es el de ser Uno de los mejores pilotos De la parrilla Aunque sea casi un rookie Aunque esté en su segunda temporada Da igual Lo que ha hecho hoy Oscar Piastri No es de un piloto Que esté en su segunda temporada De Fórmula 1 Es de un piloto Que tiene por lo menos 100 carreras aquí Por lo menos 35 años y 2 chiquillos Esperando en el box O sea La carrera que ha hecho hoy Oscar Piastri Señores y señores Es una barbaridad Leclerc ha salido Liderando Sin problemas Carrera Prácticamente perfecta De Leclerc Y hoy Ferrari Yo diría que tenía Un puntito más Que McLaren Llegamos muchas cosas diciendo Que McLaren era el mejor coche Igual que en Monza Os dije Que creo que es McLaren La que tira esa victoria Aquí es verdad Que creo que Ferrari Si tenía un poquito más Que McLaren Y Leclerc Yo no sé si se ha confiado Yo no sé si va gestionando demasiado Él ha dicho en rueda de prensa Después Que los duros No se han No le han funcionado También al Ferrari Como el neumático medio Del primer stint Se ha confiado Y Piastri Le ha hecho Un adelantamiento Un adelantamiento En la curva 1 Se ha tirado Pero se ha tirado Si la carrera de Azerbaiyán Se ha tirado desde Georgia Creo Una locura El adelantamiento De Piastri Es para verlo en bucle Y ponerlo en las escuelas De pilotos Y que se sientan mal Porque a ver si son capaces De hacer eso alguna vez ¿No? Los chavales Pero es una barbaridad De adelantamiento Y si solamente hubiera sido Un adelantamiento bonito Pues ahí se queda ¿No? Si Piastri hubiera hecho Un adelantamiento bonito Y hubiera empezado a tirar Y a sacarle segundos A Leclerc Seguiríamos hablando De una victoria espectacular Pero para mí Lo que hace la victoria Realmente mágica Realmente increíble Es como Piastri Ha estado Más de 20 vueltas Defendiéndose De Leclerc A distancia de RS De Leclerc Un tío con ya 6-7 años De experiencia en Fórmula 1 Un tío que debutó en 2018 Un tío que es el emblema De Ferrari Un tío que es la gran apuesta De la casa Varanello Un tío que es buenísimo De Charles Leclerc No creo que nadie lo niegue Le ha estado defendiendo A distancia de RS Todas las vueltas 20 vueltas ha estado Aguantando Sin presión Sin cometer un solo error Ha tenido suerte Una curva que ha deslizado Pero ha deslizado Leclerc También detrás O sea La carrera de Piastri De hoy Es de piloto veterano Es de perro viejo Es de Alonso Es de Hamilton Es carrera de perro De verdad O sea Hoy Piastri Os juro que no me explico Que naciera en el año Que nació Yo creo que Piastri Está mintiendo Y Piastri es de 1977 Una cosa así No tiene sentido La carrera Tan inteligente Que ha hecho Oscar Piastri De verdad Tan joven todavía Como no ha cometido Ningún error Como ha mantenido Detrás a Leclerc A Leclerc Que no ha mantenido detrás A uno con despistado Que cae ahí No, no A Leclerc Vale O sea Me parece Que lo que ha hecho Oscar Piastri De verdad De verdad No es que haya nacido Una estrella Ya habíamos visto Que era una estrella Hoy si queréis Podemos decir Que se ha confirmado Que nació una estrella Hace un tiempo Pero Oscar Piastri Va a ser Va a ser Uno de los grandes Va a ser uno de los nombres A tener en cuenta Dentro de 20 años Dentro de 30 años Este chico Ha venido a la Fórmula 1 A hacer historia Y luego aparte Independientemente Me gusta mucho La Personalidad que tiene Oscar Piastri De verdad Me gusta mucho Me cae muy bien Oscar Piastri No puedo evitarlo ¿Cómo ha celebrado la victoria? ¿Cómo le hablaban por radio? Y hablaba con una tranquilidad Como si fuera su victoria Número 74 En Fórmula 1 Chicos Si es tu segunda victoria Debería estar dando volteletas Pero no No, no lo está No lo está No lo está Va a ser una carrera Espectacular Oscar Piastri Que se queda Cuarto en el Mundial ¿Vale? Y se queda muy cerquita De Leclerc O sea La lucha por el tercer puesto Va a estar muy bonita también Yo creo que el Mundial Sí Se pone a menos de 100 puntos De Verstappen No le metería ni la presión ¿Vale? De que vaya De que vaya a llegar Pero bueno En verdad que está ahí Matemáticamente puede Oye Matemáticamente estaría ahí Y la pelea con Leclerc Por esa tercera posición del Mundial Sí va a estar bonita Yo creo entre estos dos Entre estos dos pilotos La verdad Pero bueno Esto es una cuestión de De ir viéndolo Pero bueno Ya me diréis en caja de comentarios A mí De verdad Piastri me ha encantado Piastri me ha enamorado El día de hoy De verdad Me ha O sea Ya me había enamorado otras veces Pero el día de hoy Ha sido una auténtica Brutalidad Y ahora sí Amigos Vamos a hablar De Del accidente De Checo Y de Y de Carlos Sainz Pero no me podéis de aquí Sino hablar de lo que Todos buscáis Que es Hablar del accidente Entre Checo Pérez Y Carlos Sainz ¿Vale? A falta de dos vueltas Para la final de la carrera Checo Pérez Intenta adelantar a Leclerc No puede Sainz Le adelanta Y en la curva 2 Sainz se pone En paralelo Con el Leclerc ¿Vale? Si paralelo por fuera O paralelo Con muy poquito sentido Si me pregunto a mí ¿Vale? Yo he visto la maniobra Y digo Carlos ¿Qué haces? ¿Qué pretendes Carlos? Por fuera ahí No tienes hueco En fin Por entrar así A la curva Carlos Sainz Pierde mucha velocidad Entra largo a la curva Pierde mucha velocidad Y Checo aprovecha Y se mete por el interior Las rectas de Bakú No son rectas Quiero decir Son rectas O sea No hay que girar Pero no son Así Son un poquito así Algunas Unos pocos así O sea No es una recta perfecta Entonces Creo que Carlos Sainz Sale recto De esta curva Y Checo Pérez también Pero es que entran Contra historias diferentes Al final es un accidente Vale Todos lo habéis visto ¿No? Por terminar de explicar la historia Han chocado Rueda delantera De Checo Pérez Derecha Con rueda trasera Izquierda de Carlos Sainz Carlos Sainz se ha ladeado Y se ha llevado a Pérez Contra el muro Los dos han acabado en el muro Ha acabado la carrera Con Viltor Softicar Lo que iba a ser Un podio De un Carlos Sainz Que había estado haciendo Una muy buena remontada Desde atrás O un Checo Pérez Que estaba haciendo Su mejor carrera del año Y de verdad me da rabia Que se vaya a hablar Sobre el accidente Y no de la buena carrera Que ha hecho Checo Pérez Y del tremendo fin de semana Que se ha marcado El piloto mexicano Justificando por primera vez Lo de 2026 ¿Vale? La primera vez En todo el año Que ha justificado Porque Red Bull Le ha querido renovar Hasta 2026 Era hoy ¡Era hoy! Y ha tenido este Para mí Y esta es la explicación final Incidente de carrera Creo que cuando ves Una maniobra Y desde el anboar de Pérez Parece clara culpa de Sainz Desde el anboar de Sainz Dices Pero si es que tampoco Está girando el volante Y desde la vista aérea Ves como parece Pérez Que es el que más se lanza Hacia el coche de Carlos Sainz Cuando cada cámara Y cada plano Te da una versión distinta Y un análisis distinto Creo que todos Podemos estar de acuerdo En Esto es un incidente de carrera Y ya está ¿Vale? Es muy aparatoso Le ha costado la posición A los dos Y podemos repartir ahora Ya no lo hablamos Quien tiene un poquito Más de responsabilidad Porque no es 50-50 Para mí Pero no da para sanción No da para sanción Es un incidente de carrera ¿Vale? Carlos Sainz Va recto Y se va alejando del muro Porque el muro Al que está pegado Carlos Sainz Se va estrechando Hay mucha gente Cogiendo referencias visuales De las líneas del suelo Ya pero las líneas del suelo Si os fijáis La distancia al muro cambia La distancia al muro No es siempre la misma Al final tiene que moverse Carlos Sainz no quiere Estamparse con el muro Y Checo Pérez Tampoco quiere que Carlos Sainz Le cierre al interior Al final es Es un duelo Son dos pilotos Nerviosos Como es evidente Luchando por un podio Que para cada uno Era muy importante Para Checo Pérez Era clave Este podio Era clave La habría venido increíble Aún así creo que la carrera Que ha hecho La ha venido muy bien A nivel de reputación Aunque haya perdido posición Con Russell en el mundial Da igual A nivel de reputación Creo que es un pequeño golpe En la mesa de Red Bull Y una pequeña demostración De que Ey Me acuerdo de conducir El piloto que fichasteis Se acuerda de conducir Y a Carlos Sainz Le habría venido muy bien Porque cada vez tiene menos oportunidades Para subirse al podio En Formula 1 No recordemos que el año que viene Va a correr en Williams Vale Pero Me da Me da rabia Porque Me parece un Incidente de carrera Con muy mala suerte para ambos Que han acabado los dos fuera Carlos un poquito más por delante Es Checo El que impacta con la rueda trasera Es que da igual De verdad que da igual Y no tengo un claro culpable Insisto Si veo la on board de Checo Parece un asesinato De Carlos Sainz Si veo la cámara aérea Parece que Checo Va a ninguna parte Y si veo la La on board De Carlos Sainz Que sea en los tres puntos de vista Es que tampoco gira el volante Es que le está siguiendo Reto perpendicular a su muro Vale Entonces Es muy complicado analizar Los que seáis muy fans de Checo Tendréis una versión Los que seáis muy fans de Sainz Tendréis otra Yo que soy fan de la Formula 1 Es incidente de carrera Y si tengo que culpar A alguien Un poquito más Un poquito más Y tras ver muchas repeticiones Y lo dejo en un 60-40 Como mucho Creo que es Checo Al ir por detrás El que tiene que tener Un poquito más de cuidado En este tipo de circunstancias Porque al final Carlos es evidente Que no le va a haber Y Checo va por detrás Y cuando vas por detrás Tienes que tener Un poquito más de cuidado Y hay más espacio De Checo a su muro Que de Carlos a su muro Pero insisto 60-40 como mucho E incidente de carrera Yo no sancionaría a Checo Ni sancionaría a Carlos Sainz Evidentemente Han ido los dos a comisarios Creo A estas horas Que no ha salido nada No creo que le vayan a sancionar ninguno Esperemos por Dios Que reina el sentido común Pero es un incidente de carrera Y estas cosas pasan en Fórmula 1 Es que hacía mucho Que no teníamos un accidente Y nos hemos vuelto locos Y hemos dicho ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de las piezas de coche saltando? Nos hemos vuelto un poco locos Porque hacía mucho que no teníamos Entonces había que sacar Un poquito de polémica Y está bien Esto es divertido Esto es bueno Para la categoría Que tengamos polémica Y que uno me diga ahora en comentarios Pues Fons Yo lo veo de esta manera O yo lo veo de otra Con educación y con respeto Esto es clave para la categoría Se nos muere la Fórmula 1 Si no debatimos este tipo de maniobras Por supuesto que hay que hacerlo Pero Esta es mi opinión Evidentemente Que es Que es un incidente de carrera En el que creo que Checo Es un poquito más responsable Que Carlos Sainz Pero Que ha acabado Pues dramáticamente Para ambos pilotos No he escuchado ni a Checo Ni a Sainz Después de la carrera Por cierto Tengo curiosidad Luego lo escucharé Mañana lo habrá en otros vídeos Pero Esta es mi opinión Del accidente de tal No os voy a poner imágenes Creo de todo este accidente Porque ya digo Depende de la imagen que pongas Es una cosa u otra Entonces La busquéis vosotros Intentad buscar todas las imágenes posibles No os puedo pinchar de vídeo ¿Vale? Evidentemente Y ya me decís ¿Cuál es vuestra opinión? Por supuesto Yo no A ver Un poco si tengo la razón de todo ¿No? Porque en fin Ya sabéis Que soy influencer Y vosotros no Pero Ahora en serio Me parece un incidente de carrera Y ya está Y no pasa nada Y es divertido De ver Este tipo de cosas Tienen que pasar estas cosas No puede ser todo tan predecible No puede ser todo tan Tan matemático Tienen que pasar Incidentes un poquito Entre pilotos Tienen que pasar cositas Tiene que haber polémicas Las polémicas dan la vida A la A la Fórmula 1 Así que Nada Eh ¡Oh! Acabo de llegar a los 10 minutos Vale, perfecto Pues no llegamos por aquí Al vídeo ¿Qué os parece? Oye Suscribíos al canal De verdad Que es que si no Os vais a perder Una cantidad de vídeos Buenísimos Dirás tú Pero Fons ¿Tú antes no hacías un post-GP Que era un directo? Sí Pero Como ya sabéis Este mes He empezado a trabajar Con la gente de Motorsport Y lo que hago Según acaba la carrera Es prepararles un resumen Increíble Y súper concreto De verdad Parece que no lo hago ni yo De la carrera Que lo tenéis en el canal De motorsport.com España Y motorsport.com Latam Yo lo he editado La voz de otra persona Pero bueno Lo tenéis ahí En descripción ¿Vale? El canal de Motorsport Para que os suscribáis también Y que nos apoyéis también por allí Que al final Pues bueno Es una web Bastante 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 chula La verdad Y nada más Que tenéis en la cajita de comentarios Tenéis mis redes sociales Mi plataforma morada En fin Todo el tipo de historias Y que muchísimas gracias a todos Por seguirme Y por escucharme Hasta el final Nos vemos ¡Adiós!